ala que laja no ha ido que laja no ya valí ya valí nada 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 corre 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 mi perra rápido 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 uuuh que chido uuuh regreso la escopeta que chido uuuh y esas escopetas mas hermosas uuuh que hermoso fisico uuuh mano porque va tan lejos uuuh uuh el pelotero loco La visión, la visión 200 Pero decía 75 como juego de la mano 77 en Brasil También 77, también... Cien, noventa A la mano que fui 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 Ahí está, ahora sí Eh, ¿quién sos? Sergio, gracias por tu like ¿Había esto? No, bonito Uy, me salvé Me salvé Mierda, me salvé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ocho? ¿Nueve? No me manas, qué chido Necesito manas, ¿verdad? Vamos Suba, 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 suba Muestra, muestra tú Muéstrame quién sos Ah, cabrón Me voy Chau, adiós, adiós compa, adiós Puta, puta, puta Ah, huevo Ah, me matan No huevo, no Uy, me salvé Pero no agarré nada de luz, maldito El campero se lo llevó todo Tengo un pollo que me jodaría Tengo un pollo que me jodaría Pero tengo una fogata aquí, cabrón Está salvado por hoy pollito Hola, soy Luis Hola, ¿cómo estás? Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Luis Efe ¿Cómo estás, manito? Chale, no me curó todo Chale, no me curó todo ¿Qué prosigue pollito? Tú dime Chale Ay, col Este pollito de sorte Joder No me curó No me curó, no me curó Se me ganó, se me lanzó Se me ganó No me curó la fiesta No me curé No me curé No me curé Y no me curé Ya, se me ganó ¡Claro! ¡Cinche! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Muere! 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 ¡Uh amigo! ¿Tenés una...? ¿Huy eso? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Uy! ¿Ese bote? ¡Todo! ¡Todo! ¡Chato! ¡No vayas adelante! ¡Tú! ¡Anda atrás! ¡Váces adelante! ¡Tú! ¡Anda atrás! ¡Chato! ¡Me bajo uno en uno todavía! ¡Pero! ¡Putea! ¡Nos ve! ¡Nos levanta! ¡Sí! Guau, que chido Guau, que chido No sé si llevarme el sniper No soy bueno con esa madre Bueno, ya me voy Chau Vede, certo, vede, 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 certo Uy, la cabeza de la fundación Te tira Uy, ya, abajo, huy, abajo Uy, ya, abajo, no más, huy, abajo ¿Sabrá regar ese maldito bus que no me deja volar? Uy, ya, arriba, arriba Uy, qué hermosa calcita ¿Cuántos años tienes, amigo? Quiero seguir Tengo 17, creo Sí, 17 Chato de mierda, por favor Ahora no podemos hacer nada Ah, la elevación No le dice que el perroco Se mata por la tarde ¿No es que vamos a hacer? Cumeado, compa No, a mí no, pendeja No, a mí 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 no Gracias. Oye, no disparó, no jodas, no. Ah, no, disparó. Amigo número 6, amigo, quiero seguir, ¿Para qué? No, para mí no hay problema. ¿Y esto de quién es? Uy, el pico, el piquito. No, no conseguí la mochila, no jodas, no, 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 no. No, paraíso. Vamos, 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 vamos. Oso de Spy, ¿qué es eso? ¿Para quién, para quién, para quién? ¿Para mí? Uy, huevos. Pozo de Spy, pozo de Spy, no, no me sale. La misión es... Pozo de... Un oponente es pozo, todo es en pozo, pero no, no sale. No me sale. No tiene Google, ¿o? Es que hay problema. No tiene Google. El Google. No es que hay muchos. No tiene Google. No tienes Google. Tengo acá. Ya, va a ver, que muera con rolla, cesta encima, cholo, con todo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. un por ciento el servicio de los fondos ¿No tiene cúpula? ¿No tiene cúpula? ¿Le vas a decir por todo? Ay, no era este Vete, 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 chavos, vete, chavos Ay, mi garganta Ya estoy bien Wow, le juegan demasiado bien Y se debe jugar también así Eh, mira, tengo 74 BP ¿Ya ganaron? Oh, Kinkin y Oso Se está quedando ahí Para que su amigo Le haga bajar vida Mientras él sigue Con toda su vida No, ya lo bajaron Chavos Música de las bots ¿Qué fue? Música de las botellas Vamos a ver. 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 No sé qué dice, pero está bien. Un sus, nunca debe faltar un sus en un mod. La referencia. Un sus, nunca debe faltar un sus. Oye, ¿por qué no le doy? Al fin. Vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Hijo, ahora qué hago. Uy, tengo 2, clásicas de rojas. A ver este Yo quiero jugar la última canción Este yo quiero jugar Ah tengo esto Bueno Ok Oh qué hermoso No se me escapa uno 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Qué hermoso! ¡A ver este! ¡Ey! ¡No sabe, Si! 3, 2, 1, go. Oh, oh. Oh. OK. 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 Get cheap, the world. Tiene cúcula, tiene cúcula, guarda. Tiene cúcula, tiene cúcula. Tiene cúcula, tiene cúcula. Tiene cúcula, tiene cúcula. Ok, solo fallé dos. Pero jugar esto después de haber no jugado cuánto tiempo, güey. Creo que después de dos meses, voy bien. Ese peinado, güey. Tiene cúcula. Tiene cúcula. Tiene cúcula. Tiene cúcula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! A ver la segunda música ¡Gracias! ¡Wow! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡A la misma música! Hay, 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 hay Melchap, Melchap No estoy con ustedes, ¿sabes? Ok, está chido. La primera música, pero la estoy jugando como la última porque es un weón. Ok, está sacando la pantalla. Suscríbete. ¡Lo híjate! ¡Venga todos! ¡Uo! ¡Qué hermoso! ¡No te muestre! ¡Lo hacemos acá, mamá! ¿Estamos acá y lo revientas? ¡Aquí no es eso! ¡Aquí no es eso! No viene demasiado lento Oh, que chido Pero no es los pop y tons Este, este, a ver Oh Se viene rápido así que para mi normal Ahí se me dejó Cuídate Si, está bien Ah, se me escapa, peché en uno de más Que hermoso Ok, eso es nuevo Oh, se me escapa un alegro Ok, todo chido No tiene pulver, no tiene pulver Todo pedido No hay más, solo es eso Ah, esa pose, esa pose la recuerdo yo Que no hablo de la moto Que no hablo de la moto Cuántas veces no ha utilizado esa mamada de la moto Cuidado abajo, ya se me quedan A ver Que sigue, wey Ah, sí, sigue esto Espero que pongo esto de nuevo No se que chinga le esta pasando a esto, wey ¿Qué pasa wey? Te crees muy fuertecino Pero yo soy más fuerte Ya no, ya debería aparecer Ahí está, apareció Entonces Ya no? No Perfecto, pongo esto Pongo esto Y ya debería salir No Pero no sale Chingada wey ¿Y esto? Quiero jugar eso No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! No fallé ni una ¡Chido! ¡Caos! ¿Ve esto? oh tiene una diseño chingaste se muñe en la pantalla oh oh que bien no era una vez en el original oh la mierda esto es un cuti esto es un cuti no joder no 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 ¡A la verga! No se olviden que se transformaron en Super ¡A la verga! 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 No, me corto la vida No me digas que tiene mecánica este cabrón A la oír Ok, está chido Ok, está chido Ok, está chido ¿Qué está cargando eso? No esperaba eso Por favor, que no da eso de nuevo Ah, les quedo con la música No, siéntate la va a hacer de nuevo No, quería ser lo perfecto Y sigue Ah, está mal diseñado Bueno Burning Enders Enders, enders, kill for enders Oh, qué chido Oh, qué chido Hoy queda esa música navideña que iban a sacar pero no terminamos sacando Oh, qué chido 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 No, 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 no. ¡Gracias! ¿Qué fue? Ok, solo cayó uno Schurenshein, Sloan... Ahora esto ¿Qué es esto? Hat 50, time, play, pausa No entiendo, tengo que presionar Hat 50, o sea, solo tengo 5 gotas fallas Ah, esta sí No, así es difícil Para otras personas, para menos Ah, esa es mi vida Pero estaba en 50, ah, yo entendí No me dice cuántos fallos Pero guarda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vale? Gracias por ver el video. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¿Qué fuí? ¿Qué fuí? ¡Yo no hice nada! ¡¿Qué chido?! ¡¿Tiene mecánica?! Ah, tiene para saltar, chico. No jodas, no te avisa, weón, no te avisa, acaso ese destillito rojo es lo que te avisa, porque si es así, ya cagué. Qué peor con la cara de Sony, weón. A ver, a ver. Ok, tengo un minisegundo, weón. Si parpadeo justo cuando sale el halo, cagué. Tengo que estar 5 minutos sin parpadear, no jodas. No, de verdad, me voy a palpadear, no jodas. Parpadeo y cagué. Muy bien. A ver A la madre, asusto weón, porque no se sabe si Zenith va a saltar o no va a saltar. No, ahora que va a correr más rápido, va a venir más rápido esas cosas. A la verga, no jodas. Ok. No, ha ha ha. No, no, no. B, B, B. Amigo, viene demasiado lento ahora. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, otra vez. ¡Cállate! Ok, ok, ok Ah, la madre Buah, esto es esto, no lo No, no, no Ok Vamos Vamos ¿Qué fue? No, 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 yo ya no ¿Qué fue, weón? ¿Qué fue? Ah, eso te aporta el sonido Ah, la madre, no jodas, weón Ah, un Fatality Está más chido Eh, tengo un mouse aquí Ah, las son más grandes Ya fue, weón, así nomás Bien Eras Está más chino Ah, hija Esa más chino Y Ag personnes Ah, soy muy lento con el mouse. No soy preciso. Ya fue eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. un poco un poco un poco un poco un poco y una de las botones y y Eeeh 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 Esta chiquita Gracias por ver el video. 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 Oh, que hermoso lo arreglaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow. Gracias por ver el video. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Ok 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 ¡Gracias! 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 Witty Remix No veo por qué no Reignite Funky Loots ¡Hala! Hard Witty Tricky Jeje ¡¡Gracias! ¡Gracias! Esperando a mi paro a cualquier hora en cualquier momento a cualquier hora solo espera esto porque esta madre no carga bien es ni siquiera ya que puta queda 12 días no 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 y esta madre esta madre mi loco me lo paso no 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 es tan lento internet a ver vamos a ver rippo por que rip Verga, no, lo sacaron, 4K, 6K, hola, hola, Edardo, ¿cómo estamos? 200, hola, qué poquito, 8 minutos, 6 minutos. ASDF, HJK, espacio, no, y tiene las flechas. Mames, wey, 41 minutos. No mames, wey. No mames, wey. Y no carga. No, pues con este internet no voy a poder hacer nada. Siete minutos. A la pierna. Y hay otro modo, no jodas. Son dos canciones. Son dos canciones. mejor se murió y el pudo no pasárselo no jodas esta cosa de moverse las teclas bueno pues hasta aquí llego nomás